... Así que vamos a empezar con un poco de cultura de la oliva, porque es una vergüenza que somos el primer productor mundial de aceituna, de aceite de oliva, y no tenemos ni idea ni cómo se produce aceite de oliva, ni nada. Así que aquí viene una pequeña clase de aceite de oliva y aceitunas. Bien, yo también he aprendido esto, y a mí me ha resultado muy curioso, porque me da como vergüenza reconocer que no tenía ni idea. Bien, aceitunas tenemos dos tipos. La que nos tomamos en la aperitivín, la verde esa de la lata, la típica que te dan es la verde, la de mesa. Aunque aquí en Cataluña tenéis bastante también de este tipo, pero la típica que te dan en un bar así para picar es esta. Estas no se utilizan para producir aceite de oliva, estas tienen poco aceite y pocos fenoles. El hidróxido de los sol pertenece a la familia química de los fenoles. En cambio, las que sí tienen mucho aceite para sacar, y fenoles son las que son como granates en el árbol, la aceituna picual y la arbequina. Entonces, estas son las que utilizan para producción de aceite. ¿Y cómo se hace el aceite de oliva y sus derivados? Pues venga, aquí viene una clase del aceite. Yo cojo la aceituna, ¿vale? Y yo lo llevo a un sitio que se llama la almazara. Y la almazara, en frío, con unos molinos, yo crujo todo eso. Lo machaco en frío, rompo la carne de la aceituna, con el hueso, con todo. ¿Y qué es lo que tengo? Pues de esa presión me sale un aceite, el aceite de oliva. Yo no le he hecho nada, simplemente lo he estrujado. Y ese aceite de oliva, ¿qué es? Virgen extra, virgen, ¿qué es? Pues bueno, hay un parámetro que se llama la acidez. Yo lo mido, si está por debajo de 0,8, es virgen extra. Si está entre 0,8 y 0,2, es virgen. Y luego, si la acidez supera 2, se dice que es lampante. El lampante no es apto para el consumo humano. Y entonces hay que refinarlo, para bajar esa acidez. Es decir, ya interviene la química. Y entonces de ahí yo obtendré el aceite de oliva a secas, en el cual la acidez está por debajo de 1. ¿Vale? Bien. Normalmente, el que se desperdure estas cosas...